¡Frijoles! ¿Es necesario armar tantos escándalos, sargento? Por supuesto, hoy es un gran día para Chachapapa. Lo sé, pero este jaleo es excesivo. ¿Excesivo? Dolores está de nuevo en casa. Ya está bien de que la pobre devueltas por todos los museos del mundo. Dolores, la pepita de oro más grande que existe. Y es de aquí, de Chachapapa. Cierto, cierto. Pues que se entere todo el pueblo. Bueno, chico, a ver qué pescamos hoy para comer. ¡Una sirena! Pero qué bruto eres, Tinoco. Las sirenas no existen. Además, yo nunca me comería una. Digo que hay una sirena que... Chuscas, ¿verdad? Sargento, basta ya de sirenitas. Seguro que ya se ha enterado todo el Caribe. Como usted ordene, señor alcalde. Ya no se oye el turururú. ¿Qué habrá pasado? Algún accidente de tráfico. Si es que va como loco. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Esquimales en el Caribe Esquimales en el Caribe Aventuras y diversión Aventuras y diversión Esquimales en el Caribe Esquimales en el Caribe Soy tu amigo de corazón Soy tu amigo de corazón Esquimales en el Caribe Esquimales en el Caribe Caminamos con ilusión Caminamos con ilusión Ven, te espero en el Caribe Ven, te espero en el Caribe Y verás lo que es emoción Y verás lo que es emoción Esquimales en el Caribe Objetivo Dolores ¡Pablo! ¡Un médico pronto! ¡Un médico! La culpa ha sido suya, sargento De eso nada La luz estaba en verde Pues alguien ha hecho caso del semáforo A mí no me mire ¿Pero qué pasa aquí? Y mi Pablote Nadie se ocupa de él Frijoles, es verdad ¿Cómo está el chico? No lo sé Pablo, ¿cómo estás? Menuda galleta Hay que hacer algo Y rápido Por supuesto ¿Pero será posible? Déjese de fotos y vaya a buscar un médico ¿A que le doy un picotazo al reportero este? Tranqui, ya voy Vaya notición Ay, ¿dónde estás? Pues en el suelo ¿Cómo te encuentras? Duele un poco la cabeza Eso está bien Si te duele la cabeza Es que estás vivo Yo iba a cruzar y miré el semáforo Pero estaba como loco Frijoles, pero si parece una discoteca Esto hay que arreglarlo inmediatamente Haremos algo mejor que eso Revisaremos todos los semáforos Vale, vale Pero antes habrá que revisar a Pablote, digo yo Totalmente de acuerdo Tiene plumeta también Ha sido un golpe tremendo Pero creo que ya estoy bien El médico viene de camino A ver, digan ustedes patata ¡Patata! En el accidente un niño sufrió con ilusión ¿Cómo? Contusión, hombre Sufrió una contusión ¿Cómo están hoy, mis leones? Hola, Zack ¿Has leído lo de la confusión del accidente? No solo lo he leído Sino que lo he estudiado a fondo Y no se me ha pasado ningún detalle Especialmente lo de dolores Ah, sí, el niño ese debe tener unos dolores tremendos No, Zenutrio Mira bien la foto ¿Qué ves en ella? ¿Eh? ¿El alcalde? Exactamente ¿Tiene la mano? ¿Dónde tiene la mano? Vestida en la nariz ¡Qué guarro! Me refiero a la otra mano Lleva en ella la lejita de oro más grande del mundo ¿Sabéis quién va a robarla? Nosotros Efectivamente ¿Y sabéis cómo? ¡No! El periódico dice que el alcalde va a contratar técnicos para revisar todos los semáforos del pueblo ¿Y qué? Vosotros seréis esos técnicos Pero si no tenemos ni idea Ni falta que hace Porque no los vais a arreglar ¿Ah, no? No, solo haréis un pequeño cambio Morales, confío en usted No se preocupe, señor alcalde Vigilaré a Dolores día y noche Así me gusta Y respecto a los semáforos Diga Hay que hacer la revisión ya ¿Ha encontrado algún técnico? Estoy en ello ¡Frijoles! ¡Arreglamos luces de todas clases! ¿Frijoles? ¿Qué es eso? Voy a ver ¡El lucero! ¡El lucero, señora! Si tiene usted un semáforo roto en su casa ¡El lucero se lo arregla! Oiga usted ¿Sí? ¿De verdad saben arreglar semáforos? Lo dejamos que no hay quien los reconozca ¿Podrían empezar a trabajar mañana prontito? No sé yo, sí Hay que decir que sí, hombre ¿O no? Sí Entonces tenemos un trabajo para ustedes Esperen ahí un momento Mira que tenés que madrugar mañana ¡El lucero! ¿Quieres callarte de una vez? Es que me encanta el micrófono Voy a decir la última y ya paro, ¿vale? ¡El lucero! ¡Iluminamos el mundo entero! Por cierto, sargento Sí Mañana tiene que ir usted al cole Yo, pero si ya fui cuando era pequeño Además, se me da muy mal hacer los deberes No, hombre, no Irá a enseñar a los niños seguridad vial Desde luego, todo me toca a mí Y gracias a este chichón El alcalde va a arreglar los semáforos de la ciudad Me parece muy bien Y también nos van a dar clases de conducir ¿Cómo? Que no, que nos van a dar clases de seguridad vial Ah, eso es otra cosa Pues a mí me gustaría aprender a conducir Y a mí pilotar un avión, no te digo Pues yo lo que quiero es comer algo Toma, y yo también Con todo este jaleo del accidente Mientras de un hambre ¡Cascahuete! ¡Menú retortejón, chicos! Venga, todo el mundo a cenar Prestadme mucha atención Nos dividiremos en dos grupos Yo y Piñón nos encargaremos de dolores Eso, el burro delante para que no se espante ¿Vecías algo? ¿Qué? No, no, nada Bien, mientras yo y Piñón robamos la pepita de oro Vosotros cambiaréis las bombillas verdes de los semáforos por otras rojas ¿Y para qué hacemos eso? Para montar un atasco monumental en todas estas calles, Merluzo Entonces, estos semáforos siempre estarán en rojo Exactamente Y yo y tú podremos huir por esta ruta Donde los semáforos estarán bien Y por tanto, no estará atascada Ya lo entiendo Me alegro Entonces, todo listo Mañana pondremos en marcha el plan Objetivo Dolores ¿Alguna pregunta? Habla ¿Quién es Dolores? ¿Eh? A ver, niños Aquí tenemos un semáforo Con sus luces para los coches Y sus luces para los peatones Se enciende una bombilla Rojo los coches se tienen que parar Muy bien Y ahora se enciende la otra bombilla Vete los coches, ya pueden pasar Fenómeno Ahora fijaos en el semáforo para los niños Que también tiene bombillas Creo que le voy a llamar profesor bombilla Rojo los niños No pueden cruzar Frijoles Sois muy listos Si acertáis esta Os pongo un destaca Verde los niños Ya pueden pasar Destaca para toda la clase ¡Bien! Ahora saldremos totalmente ordenados y en silencio Vamos a estudiar las señales de tráfico que hay en la calle ¡Yupi! ¡Viva el profesor bombilla! ¿Cómo? ¡Uy, lo miento! Vaya hombre, el alcalde ¿Qué hacemos? ¿Entramos? Tranquilo Hay que darles tiempo a Chopo y Boquerón Oye, Boquerón ¿Cuántos semáforos llevamos ya? No sé Un montón Mira a ver cuánto nos falta Jo Jo, ¿qué? Faltan todos menos un montón Oh, vaya Buenos días, mi querida Dolores ¿Qué tal has pasado la noche? Ejem, ejem Buenos días, Morales ¿Qué tal? Algo cansado Pero todo en orden, señor alcalde Váyase a desayunar, Albertolo Le invito El ayuntamiento le invita a un café Gracias, pero... ¿Y quién se queda vigilando? Yo, naturalmente ¿Usted? No sé No sé Vamos, Morales Por un momento no va a pasar nada A sus órdenes, señor alcalde Vuelvo enseguida Que le aproveche y tómese un bollito a mi salud Ajá Morales, en marcha Esta es la nuestra, jefe Perfecto Vamos Mira eso ¡Qué obra tan magnífica! Y qué colores ¿Les gusta el cuadro? Oh, es de una profundidad estética Asombrosa ¡Atención, chicos! Ahí hay un stop ¿Qué debe hacer un conductor cuando ve esta señal, Anouk? Pararse Muy bien ¡Alto! Hay que estar más atentos Si Anouk fuera un conductor, se habría dado un golpe tremendo ¿Lo habéis entendido? Sí, profesor Bombilla ¡Qué bueno, profesor Bombilla! ¡Aquí se lleva el motel! Muy bien, graciosillos A ver ¿Qué significa esa señal? Esa señal Que hay un río lleno de cocodrilos ¿A qué te puedes caer si no llevas las luces puestas? Frijoles ¡Qué imaginación tienes, pequeña! Esa señal significa que la calle más adelante se estrecha O sea que Doña Esmeralda no va a caber si sigue por ahí Menudo día me espera Y dígame ¿Quién es ese caballero tan apuesto? ¿Se trata de algún pariente suyo, quizá? Pues sí Es el bisabuelo de mi abuelo Oh, debió de ser un gran hombre Si yo le contase Por favor, cuente, cuente Pues verá A ver, esa de allí, Nanu ¿Qué nos dice esa señal? Que hay alguien que está trabajando ¡Más alto! ¡No oigo nada! Sargento, no grite tanto Que va a despertar al señor Gregorio que está frito A ver, ¿cuál es el siguiente? Bien, dos semiáforos más y habremos terminado ¡Ay, lo que se va a montar! Y este noble antepasado fue el que reconstruyó el puente viejo ¿En serio? Pues claro que lo reconstruyó en serio Fue un gran benefactor para Chachapapa ¡Esa quiere decir que es! Que puedes cruzar si vas con tu hermanito No pasar si te has dejado la cartera en casa Toma ya, disparate, Pablo Esa señal advierte a los conductores Que por ahí cruzamos los niños para ir al cole ¡Exacto! Señor sargento, tengo una pregunta Dime, majete ¿Ese señor a qué curso va? Estos críos me van a volver majareta ¡Profesor Bombilla! ¿Qué pasa, Calla? Eso es un paso de cebra, ¿a que sí? Sí, es un paso de cebra Entonces ese animalito lo está haciendo bien ¿Un animal? Date prisa, que llegamos tarde a la función Oye, que no somos una cebra de carreras ¡Que te frijoles! ¿Y ahora qué pasa? Menudo cacao estamos montando Vamos a por el último Esto funciona Pues yo diría que no funciona Si no funciona, es que funciona Ten cuidado, Pokerón Como sigas pensando así Te puedes volver majareta Pues sí, yo he heredado algunas de sus virtudes ¡Oh, la, la! ¡Qué gran historia! Pero debemos irnos Quedan tantas cosas bellas por ver ¡Por supuesto! Voy a decirles adiós desde la puerta ¡Hasta nunca, Melón! ¿Melón? Muy buenas, señor alcalde Buenos días, Papo ¿Qué le trae por aquí? Venía a ver la famosa pepita de oro Pues pase, pase No se lo va a creer ¡A la derecha! ¡Perfecto! El plan marcha Espero que Pokerón y Chopo hayan saboteado los semáforos de las otras calles A ver si nos despertamos ¡Marmota! ¿Qué pasa? ¿No ves que el semáforo está en rojo? ¿Ignorante? ¿Esta cosa de aquí es Dolores? ¿Cosa? Ande, apártese y déjeme contemplarla de nuevo Jamás había visto una pepita de oro tan parecida a un melón Lo dice por lo grandota, ¿no? Y por el olor Venga, huela usted ¿Qué está usted diciendo? Pero si es un melón ¡Oh! Señor alcalde Se presenta el Cabo Morales desayunado y listo para vigilar y defenderla ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está Dolores? Creo que la han robado ¡No es posible! ¡Avisaré al sargento! ¡Tot y eso! Por una vez esos inútiles han hecho bien su trabajo ¡Eh, sargento! ¡Haga algo! Llevamos aquí más de una hora ¿Pero qué ocurre? Ahora la bombilla roja y ahora la roja y roja otra vez ¿De qué estáis hablando, niños? De ese semáforo ¡Frijoles! ¿Dónde están las luces verdes? ¿Por qué no le pregunta a aquellos señores? ¡Pásame la bombilla! ¡Una bombilla! ¡Marchando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ustedes! ¡El sargento! ¿Qué? ¡No se vayan alto! ¡Sí, hombre, sí! ¡Para que me detenga totalmente! ¡Pero se puede saber qué pasa con estos técnicos! ¡Morsas! ¡Mire esto! Objetivo Dolores ¿Qué sucede ahora con Dolores? ¡Lo han robado, sargento! ¡No! ¿Sabe? Creo que este dibujo es un plan de fuga ¡Morsas! Es cierto por eso han cambiado las bombillas verdes de los semáforos por otras rojas Han atascado toda la ciudad Toda excepto las calles por donde van a escapar Y si hacemos lo mismo y se las cambiamos ¡Buena idea, chica! ¡Claro que sí! Así podemos conseguir que acaben donde nosotros queramos ¡Chuscas! Yo sé dónde hay un callejón sin salida ¡Claro, chicos! ¡El callejón del gato! ¡Vamos, arranque! Oiga, señor alcalde Tengo que decirle que esto no es lo mío Déjese de rollos Hemos de recuperar a Dolores De acuerdo pero es que... ¡Nada de peros! ¡Venga! ¡Tiren pa'lante! Como usted diga ¿Qué hace? ¡Ha metido la marcha atrás! ¿La marcha atrás? ¿Y eso qué es? Ha sido un plan perfecto ¡Derecha! En una tómbola te han dado a ti el carné ¡Listillo! Mira quién fue a hablar, hombre Pero si tú no ves tres en un burro ¿Un burro? ¿Dónde? Papón ¿Dónde se sacó usted el permiso de conducir? A mi edad Todavía tienen que darme permiso Vamos, hombre No se preocupe Ya le he cogido el tranquillo a esto Será bestia el tío ¡Que vas marcha atrás ¡Inconsciente! Por favor, está usted conduciendo al revés Pues me vuelvo ¡Nos la vamos a pegar! Listo ¡Vamos a escondernos! ¡Maldición! Por aquí no es ¡Pedia vuelta! Pues en el plano dice que es por aquí ¡Imposible! Este es de los semáforos que hemos cambiado ¡Pico! ¿Qué? ¡Listo! Ya he cambiado a Don Bombilla Digo, hola a Bombilla ¡Viene un coche! ¡Hay que esconderse! No entiendo nada Ese semáforo tenía que estar en rojo Esos merluzos se han equivocado ¿Qué hacemos? Todo lo que sea menos meternos en el atasco ¡Frijoles! ¡Papón, por favor! No podría ir hacia adelante Anda, pero esto también puede ir hacia adelante Ahí viene Se va a llevar una buena sorpresa Ya verás ¡Otra vez rojo! Pues no hay más narices a la izquierda Es un asqueroso callejón sin salida ¡Deténganse totalmente! Son Anuk y el sargento Están bloqueando la salida ¡Alto! Ahora verán ¡Alto! ¡He dicho alto! ¡El suelo! ¡Cuidado! ¡Vaya hombre! Ya nos han dado un golpe ¡Frijoles! ¡Menudo castañazo! ¡Fak y Piñón! Quedáis totalmente detenidos Por el robo de Dolores ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado que nos han detenido Merluzo Señor alcalde Papón ¿Qué estáis haciendo aquí? Hola Anuk Dile al sargento Que lo siento Que ha sido sin querer Sentirlo Gracias al golpe Que os habéis dado Hemos recuperado a Dolores ¿En serio? ¿Dónde está? Aquí Totalmente sana y salva Y después de tan terrible Odisea Aquí está de nuevo Nuestra maravillosa Pepita Dolores Y si digo nuestra Es porque es de todos De todos y cada uno De los ciudadanos y ciudadanas De Chachapapa Oiga ¿Dónde está Papoc? Ayudando al profesor Bombilla Digo Al sargento marcial Vamos bien así Para la cursaria No depende de cómo se mire Toma ya Vale que nos detenga Vale que nos vaya a meter en la cárcel Pero tenemos también Que pasar por esto ¡Sogorra! Navegué Por mares muy profundos Ligaviotas, ballenas, tigurones Y hasta pulpos Pero tengo que encontrar La manera de volver a casa Voy con Miru El sitio más seguro Puedo ir sin temor Por los mares más oscuros Pero tengo que encontrar La manera de llegar a casa Esquimales Somos esquimales Niños como tú Esquimales Conociendo juntos El planeta azul Dame tú La clave del regreso Que camino a seguir Adónde sopla el viento Porque tengo que encontrar La manera de llegar a casa Llegaré con la ayuda de Papó Trataré de recordar Todo lo que me enseñó Porque tengo que encontrar La manera de volver a casa Esquimales Somos esquimales Niños como tú Esquimales Esquimales Conociendo juntos El planeta azul Gracias por ver el video